Doy la bienvenida a Pablo Irizar, vicepresidente ejecutivo de CBRE México. Y bueno, ¿cómo te vas, Pablo? Bienvenido. Buenos días, Carlos. Mucho gusto. ¿Cómo defines a esta empresa? Somos una empresa de servicio de valor agregado. Damos servicio a las empresas que buscan espacios de oficinas, industriales, de retail, comercial. También tenemos un área de servicios a la industria hotelera y tenemos área de evaluación. En México, CBRE es una full service office que damos todos los servicios en el abanico de apoyo inmobiliario a las empresas. ¿Están entre las más grandes? Somos la más grande a nivel mundial. ¿En México? En México depende el nicho de negocio. Creemos que en el mercado de oficinas en este año vamos a ser la más grande. ¿Dónde se mueven en este momento tendencias importantes? ¿En la parte comercial, en la parte industrial, en los patios de logística, en los centros comerciales, en las oficinas? Pues mira, mi experiencia está en oficinas corporativas. Nuestro equipo es Richard Smith y un servidor. Estamos en el área de servicios, digamos que a usuarios corporativos de oficinas, tanto arrendatarios como empresas que son dueñas de sus inmuebles. Y les ayudamos desde el inicio, donde tienen inquietud, nos quedamos en este edificio, nos cambiamos, les ayudamos a definir cuál es la estrategia correcta, les ayudamos a definir cuántos metros necesitan, si les conviene rentar o comprar en base a su situación financiera. Y ya que definimos cuál es el escenario ideal, vamos al mercado a encontrar la alternativa perfecta inmobiliaria para ellos. Mira, ahorita el mercado está muy interesante, muy dinámico. Se espera que en los próximos tres años se entreguen o se concluyan alrededor de 1.2 millones de metros cuadrados de oficinas. Es impresionante porque hoy el inventario actual de la Ciudad de México es alrededor de 4.5 millones de oficinas clase A. Clase A es oficinas de primer nivel. En los próximos tres años se va a entregar casi el 25% de lo que se construyó durante 20 años. Y son muchos metros, se va a ver sobre oferta. No lo creemos porque hay mucha demanda. Cuando viene mucha oferta, es un mercado maduro con un balance, donde también hay demanda de espacios corporativos y no creemos que haya una afectación drástica de una sobre oferta. ¿Hacia dónde? ¿Énfasis hacia dónde irá? ¿Veremos más oficinas? ¿Qué tipo de demanda estás presidiendo hacia el futuro? Yo creo que nosotros somos un... La industria inmobiliaria corporativa, digamos, comercial, es un termómetro de la economía. Y la expectativa es muy positiva. Tenemos mucho trabajo. Muchas empresas nos llaman para ayudarlos. Yo creo que esa tendencia se va a mantener. Y eso finalmente es un reflejo de lo que creemos que la economía va a experimentar en los próximos años, crecimiento. Y nosotros vamos de la mano. De la mano de eso. Muy bien. Pablo, muchas gracias. Carlos. Mucho éxito. Gracias. Gracias, Pablo. Y dice...